Bueno, este es un hallazgo de este programa. Nos hemos enterado, y es público además, que el ex congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, trabaja en el archivo del Congreso de la República. Más precisamente, el señor Ricardo Miguel Burga Chukipiondo, profesional él, como dice allí en el listado de personal, agosto 2021 del Congreso de la República, labora en el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Ricardo Miguel Burga Chukipiondo, un muy activo congresista en los tiempos del señor Merino, lo respaldó, lo secundó, lo defendió, lo aupó. Esa fue su posición. Y bueno, se le recuerda también por haber recibido un puñetazo del joven Carlos E. Z. durante la crisis de noviembre del año pasado. El señor Ricardo Miguel Burga Chukipiondo entró a trabajar al Congreso, según se da cuenta, en la web del Parlamento, el 18 de agosto del 2021. Y tiene una remuneración nivel, ponlo a full un ratito, nivel 10 mínimo. ¿Cuánto es eso? 10.012 soles mensuales, gana el señor Ricardo Burga. Nosotros, al leer la dependencia para la que trabaja el señor Burga, es decir, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, nos preguntamos abiertamente si ha sido el señor Burga o algún subordinado suyo o algún colega suyo en el nuevo empleo que tiene, de haber sido el responsable de publicar esa apócrifa cronología que el Congreso de la República publicó por algunas horas, algunos minutos en su página web, que rápidamente fue descolgada por la presidenta del Congreso, la señora Alba, María del Carmen Alba, y eso creo que fue una rápida reacción, que aquí saludamos en su momento. Pero lo que se escribió allí fue, por ejemplo, que Manuel Merino renunció a la presidencia presionado por turbas azuzadas por algunos medios de comunicación. Falso. La gente salió espontáneamente. El señor, quien haya sido, dijo que el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y estableció el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y no pasó nada más. Pero cuando se trata de Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra Cornejo disolvió ilegalmente el Congreso, salteándose lo que el Tribunal Constitucional decidió en su momento. Falló declarando a través de una sentencia del TC, que no es poca cosa, que la disolución del Congreso de la República del 30 de septiembre del 2019 fue constitucional. Esta cronología apócrifa que pareciese haber sido escrita en un bucle del tiempo fue retirada, repetimos. Fue retirada. Una rápida reacción de la presidencia del Congreso permitió ello. Pero la presidenta del Congreso ofreció encontrar a los responsables y ofreció una investigación. Si acaso este dato que acabamos de comentar le sirve, enhorabuena. Por el bien del trabajo parlamentario, por el bien de la historia del país. Vamos a conversar a continuación con el politólogo Eduardo Darlán para entender qué está pasando dentro del Ejecutivo, algo que la congresista portalatina hace unos minutos no quiso entrar y no quiso discutir. Eduardo, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que tus respuestas van a ser mucho más filudas y al punto. Tienes a un premier que avergüenza en público al canciller y al vicecanciller. Este último vicecanciller expresa una posición en nombre del gobierno peruano, en nombre del Perú, que es lo que hace históricamente la cancillería. Y el señor Bellido, en el Twitter, pasada la medianoche, ya a día de hoy, desautoriza y jala las orejas al canciller. ¿Cómo interpretas eso, Eduardo? Bueno, lo que va quedando claro es, primero, que al premier no se le está haciendo mucho caso, por decirlo elegantemente. Lanzó un tuit como que fuera un comentarista más y no se mueve nada, digamos. Lo otro es que refuerza la imagen de un gabinete sin liderazgo, fragmentado, sin una idea clara de hacia dónde se va y que creo que se suma a una situación de mediocridad generalizada en nombramientos. Entonces, la combinación es terrible, por donde lo veas, porque no ves liderazgo, ves nombramientos dudosos, cuestionados, que van a bajar el nivel de ciertas instituciones y ves algunos ministros que resaltan entre ellos, pero que parece que están solos, porque el gran ausente de toda esta narrativa es el presidente, que ha dicho que él no se mete en dimes y diretes. Entonces, estamos fregados. Ahora, claro, una narrativa ausente, tan ausente como han dejado en evidencia las actas de las sesiones del Consejo de Ministros que se han conocido en la víspera. Pero, a ver, yo te planteo una hipótesis. Esto ocurre en medio de la gira estadounidense del presidente. Ocurre en medio de reuniones del presidente Castillo, inimaginables hace poco tiempo, con empresarios estadounidenses abriendo las puertas del mercado peruano, con un señor Frank, que según ha dicho el señor de Filippi esta mañana en Ampliación de Noticias, que ha dicho no estamos trabajando, no respaldamos alguna asamblea constituyente. Y eso parece haber hecho o haber provocado chispas en el señor Serrón y parece que su grupo ya salió del clóset completamente. Sale vellido, desautoriza al canciller, salen los congresistas serronistas a decir el proyecto de la ley de medios que es casi, casi inspiración del ideario de Perú Libre que estaba supuestamente enterrado, ese no se iba a tratar. Se puso allí el proyecto. ¿Tienes esa misma lectura? Es decir, ayer Juan de la Puente decía que ya duermen en camas separadas, Castillo y Serrón, pero esto ya es, digamos, casi, casi una declaración de juicio de alimentos. Creo, creo que Perú Libre desde un inicio, desde antes de asumir la presidencia, ha dejado sentir que está con pánico de ser desplazado. Ha atacado con virulencia a los aliados, calificado de caviar a medio gabinete, disfrutado y pedido puestos, un nivel de virulencia pues absurdo, si es que se quiere hacer un gobierno más o menos estable. Pero creo que también no hay que minimizar el problema de Castillo, ¿no? O sea, si él desea marcar un rumbo, decir, voy a hacer un gobierno de izquierda, pero con este tipo de técnicos y organizaciones, mostrar que está poniendo un nivel alto, porque hasta para reformar y criticar necesitas un primer alto. O sea, si quiere discutir sobre la calidad de los medios, yo feliz, podemos hablar de un montón de problemas de los medios, pero no haces ese mamarracho, ¿no? O sea, hasta para reformar, hasta para criticar necesitas gente que sepa. Si quieres hablar de problemas de medicina, de la salud, de oligopolio, hay un montón de cosas para la izquierda. El debate del Canal 7 de si es estatal, si es público, hay un montón, un montón de temas, pero ninguno cambia este proyecto. Y si lo que tienes más bien es nombramiento de muy bajo nivel en Indecopy, proética, ¿no? Se ha sacado una denuncia diciendo, esta persona no tiene el nivel para estar donde está. O sea, hay una serie de cosas que creo que están pasando, estamos concentrados en la pelea ideológica, que tiene que tener una atención, pero lo que veo es una caída de nivel institucional a un equilibrio, como decía ayer Juan de la Puente, yo no sé qué tan equilibrio, pero un poquito de equilibrio, pero bastante más bajo. Porque ahora, por el lado del Congreso, también estás teniendo problemas al momento de plantear los funcionarios que deben nombrar. yo le temo a lo que se elija como magistrado del Tribunal Constitucional, que son los que deberían parar los excesos eventuales de un gobierno que se dispare, ¿no? Claro. Tendrías que tener personas de mucha legitimidad para enfrentar eso y no felpudinis de bancadas, ¿no? Entonces, estamos en un problema. El Congreso nos ha dado malas sorpresas por el lado de nombramientos y el gobierno está bajando la calidad. Es un escenario de debilitamiento institucional bien preocupante. Pero pareciera ser que la gira estadounidense, además de refrescar al presidente fuera de estas tierras, salir del país, entiendo que es además la primera vez que sale o va a los Estados Unidos, lo ha hecho ya y, vamos, ha conocido el imperio, ¿no? Pareciera que en todas estas idas y vueltas algo se está rompiendo y se están formando como dos bandos porque no es solo el incidente con el vicecanciller, también... El ministro de Justicia. El ministro de Justicia y también el canciller hablando contra el proyecto de ley de medios porque dice un ratito, eso colisiona con tratados internacionales que ha firmado el Perú. Entonces, ¿a dónde va el presidente Castillo? ¿Podrá ser recogido por los llamados moderados? ¿Hasta dónde el presidente Castillo podrá sortear esta disyuntiva? Ojo que los moderados digamos, están más al centro en términos pragmáticos, pero en su momento han apoyado proyectos de vacancia y otras cosas. Entonces, este nuevo congreso tiene el reto enorme de lanzar señales al presidente, es decir, entendemos que tienes una responsabilidad, una representación con un sector del Perú que está pidiendo inclusión, reforma, cambios, pero descuida que si rompes con los más duros no va a haber acá una jauría lista para demandarte cosas a cambio de nueva carta. Y eso requiere un nivel de política bastante alto y yo he visto algunos gestos buenos recientes de la presidenta del Congreso, pero va a depender muchísimo de ella de lograr esa suerte de bala. Si no, Castillo va a seguir siempre muy dependiente de esta línea dura que vemos además que no tiene un proyecto de reforma, de mejora, de mejorar la calidad de los servicios públicos, sino una pelea de poder y mezclada también con una cierta angurria de posiciones y cuestiones. Claro. Ahora, ¿cuál es tu evaluación de la gira estadounidense del presidente Castillo y sus ministros? Precedía ciertamente por la gira mexicana en el foro del CELAC, pero ¿crees que trae cosas buenas el presidente? ¿Podría esta gira finalmente incidir para bien en la inestabilidad económica? ¿Habrá convencido empresarios? Creo que él tiene un espacio todavía para construir un gobierno de izquierda, pero que acepte las limitaciones que tiene el Perú en este momento, que se centre en temas básicos de la agenda de izquierda, servicios sociales, regulación, en el sentido de controlar mejor lo que puede ser abuso de ciertos sectores y apoyar una serie de reformas en curso, calidad educativa, problemas de seguridad que siguen creciendo y sobre todo honestidad y lucha contra la corrupción. Si es que logra construir un combo así, veo que puede rescatar un poco esto que todavía tiene, que a pesar del desprestigio de su premier, de Cerrón y otros, él mantiene una imagen de empatía, de preocupación por la gente, pero tiene que romper con este cuoteo minúsculo en el que ha aplicado su gobierno. O sea, yo de verdad le tengo mucho miedo a la mediocridad y el costo para el país de esa mediocridad que por el momento yo creo que los radicalismos están más calmaditos. Claro. Están, ¿no? Ojo, no minimizo los temas de personas con cierta simpatía por la que fue el discurso de Sendero Luminoso, no minimizo el lado derecha dura que está ahí, pero me parece que en este momento lo que necesitas es un proyecto, un rumbo y un Congreso que reciba esta tregua para que haya cierta estabilidad. Suena fácil, pero es bien, bien difícil. Eduardo Dardyán, politólogo con nosotros. Gracias, Eduardo, por esta entrevista y que tengas buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Muy bien, hablando de esos nombramientos, ¿no? Proética está denunciando al señor Julián Palacín por infringir el código de ética de la función pública tras su designación como presidente de Indecopi. Vamos a tratar ese tema con Samuel Rota, director de Proética, y luego un homenaje al magistrado Carlos Ramos quien abruptamente partió de este mundo porque nada está dicho.